Francisco Javier García, de 42 años de edad, se transportaba en horas de la noche del pasado sábado en una motocicleta por el tramo de la calle Manuel de Regla Mota, que va desde la Gastón Fernando de Ligne a la Eugenio María de Hostos y al caer en un hoyo sufrió diferentes traumas en la cabeza. Fue atendido en el hospital Nuestra Señora de Regla, de donde fue referido el Juan Pablo Pina, de San Cristóbal, donde murió a las 5 y 45 minutos de la tarde de ayer al ser atacado por un paro cardíaco. El cuerpo sin vida de Francisco Javier García, hijo de la señora Sofía Sierra y el señor Nelson García, es expuesto en velatorio en su hogar, ubicado en la calle Manuel de Regla Mota, número 52, casi esquina Juan Caballero. El padre del hoyo exciso, al lamentar que su hijo muriera por el descuido dejado en esa calle, le formuló un llamado al director de INAPA que intervenga lo más rápido posible esa vía para que otro ciudadano no corra la suerte trágica de su vástago. Se puede ir un carro también en ese hoyo y matarse dos, tres o cuatro carros o una familia entera que vaya en un carro. Así que las autoridades de INAPA que vengan mañana, que manden un equipo y que tapen no solamente ese hoyo, que tapen toda la avería que hicieron de un bloque, desde una calle, porque es una avería entera que hay. Naturalmente que se hizo un hoyo muy grande y ahí fue donde ocurrió el accidente del hijo mío. Vamos a ver si paramos eso. ¿Cómo se para eso? Arreglando ese hoyo, arreglando la avería entera.